Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. ¡Qué gozo da saber que estamos juntos de nuevo! El sábado es delicia, santo y glorioso de Jehová. Gracias por estar aquí conmigo para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el libro de Apocalipsis. Lección 9 para el sábado 23 de febrero, titulado Satanás y sus aliados. Cuando se colocan los pies sobre la sólida roca, Jesucristo, como el fundamento, se recibe una dotación de poder de la fuente de todo conocimiento, toda sabiduría y eficacia espiritual, para que todos sepan a qué grupo pertenecen, al de los que guardan los mandamientos o al de los que los transgreden. La bandera del príncipe Emanuel, que hondea sobre su cabeza, no dejará de aclarar cualquier duda y de hacer comprender a todos que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. El amor de Jesús posee un poder constreñidor. A fin de conocerle, p. 214 No hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Dios nos ha dado estas cosas y su bendición acompañará al estudio reverente con oración de las escrituras proféticas. Así, como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. Las palabras del ángel a Daniel cerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. El Salvador mismo anunció señales de su venida y dijo, Cuando vierais hacer estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El deseado de todas las gentes, página 234. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado de la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y humildad de Jesús. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. El apóstol Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo, Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. El conflicto de los siglos, páginas 607 y 608 Te espero el día de mañana, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.